Hola amigos, cuando escuchas la palabra manso, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? A menudo las personas equiparan la mansedumbre con debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. En su sermón del monte, Jesús destacó esta verdad cuando dijo, Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es la tercera bendición de las bienaventuranzas y sigue la bendición de aquellos que han sentido su necesidad de Cristo, aquellos que han llorado a causa del pecado y han pasado por lo que Helena de Juay llama la escuela de la aflicción con Cristo. Estos pues están dispuestos a aprender la mansedumbre del divino Maestro. Pero Jesús incluye la mansedumbre entre los requisitos principales para entrar en su reino. Leemos en el discurso Maestro de Jesucristo, En su vida y carácter se reveló la belleza divina de esta gracia preciosa. Es maravilloso considerar que Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús, el rey de la creación, voluntariamente dejó a un lado la gloria que le correspondía, vino a esta tierra, nació en las circunstancias más humildes y vivió, no como un rey que exige homenaje, sino como aquel cuya misión era servir a los demás. Y nos invita a seguirlo. Él dice, Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y, si alguno quiere venir en pos de mí, niegese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en su alma. Escribe Helena de White. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. Sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Miraremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige. Ella continúa, Es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Mientras viva el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación. Pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desdenes y desaires. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje. Tal vez eso es lo que el apóstol Pablo está hablando cuando escribió. Tal vez esto es lo que el apóstol Pablo estaba hablando cuando escribió, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando hacemos esto, la paz de Cristo mora en nuestros corazones. Jesús vivió en medio del conflicto y, sin embargo, tuvo paz en todo momento. Se nos dice que ninguna tempestad de la ira humana o satánica podía perturbar la calma de esta comunión perfecta con Dios. Y Él nos dice hoy, La paz os dejo. Mi paz os doy. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amigos, la paz de Cristo es constante y permanente. No depende de ninguna circunstancia en la vida. Cuánto poseemos, cuántos amigos tenemos, dónde vivimos o cualquier otra circunstancia. Cuando estamos rendidos a Cristo, Él nos llena de su paz. Y quienes nos rodean los sentirán y se darán cuenta de que hemos estado con Jesús. Cuando tengamos la mansedumbre de Cristo en nuestros corazones, el espíritu de odio y venganza desaparecerá. A través de su fuerza seguiremos sus instrucciones para bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Entonces, estaremos verdaderamente hablando el idioma del cielo. Y estaremos listos para heredar la tierra, una tierra que no estará dañada por el pecado y el sufrimiento, sino una tierra nueva donde todo será paz y armonía para siempre. Y no habrá más maldición. Leemos en Apocalipsis 22, versículo 3. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Oremos a Él ahora mismo. Padre en el cielo, muchas gracias por la promesa de una vida eterna de paz y felicidad. Y por la oportunidad de vivir verdaderamente esa vida aquí en la tierra a través de tu poder hasta que nos lleves a casa para estar contigo. Señor, bendice a cada uno que está luchando con algún desafío, alguna dificultad. Ayúdalos a estar plenamente en paz contigo porque vives en sus corazones. Gracias por escucharnos en esta oración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.